Contra uno de estos Nashus Empecé a razonar y digo, a ver, tiene movilidad Daño Puedes echar a la gente para atrás y te ves apurado No sé, está reto de ti A mi es que me hace gracia ser porque Tú estás tan tranquilo en tu línea y de repente Pup, te vas a otra, matas a dos y te vuelves Iperrival. Y dices, ya estoy aquí, ¿qué ha pasado? En cosa de 5 segundos Encima el cabulín para volver a todo el mundo Y no sabe que la E hace provocar El ciclo de la vida y la muerte Se lo cambió Ya no lo quiero aquí Yo un Nashus Joder, estoy desesperado a ver si me lo cambia A ver si me da nada que llegar No, no, a mi yo se lo he estado proponiendo Y me da que no quiere Joder, que puta mierda, loco Ah, venga Una demostración de criterio supermero ¿Cómo me había reanizado? Te voy a enseñar esto ¡Eh! Lo ha cambiado, lo ha cambiado, lo ha cambiado ¿Qué lo ha cambiado? ¿Qué lo ha cambiado? ¿A quién? ¡Muy bien! A paso de ser pesado No sé por qué me cogí a Nivea, en verdad Pero... Nada de tiempo de hacérmelas No sé por qué me he hecho Me las suda Bueno... Me he hecho unas runas improvisadas Lo que hace todo el mundo No sé por qué me he hecho No sé por qué me he hecho No sé por qué me he hecho Vale ¿Te veo claro? No ¿Y a ti? Como el agua Vale Hostia, que hay un driven Pero aliado, ¿no? Sí ¿Qué tienen en su equipo? Una Kaelet, Alon, Darius, Serath, Brandf Casi nada, ni rotos Casi nada, ni rotos La segunda división Les Renaissance Los Ánguales Los Ánguales Os Simple Ay, Dios mío, esto puede cargar ya, ¿eh? Sí, realmente hay un porcentaje de esta. Qué pedo malo, dirás. Ay, qué gustito me he quedado. Bueno, yo cargillo, junte. Yo también. Nada, en la mitad, sí, yo cargillo, yo siempre. ¿Y yo también? Nada, nada, solo yo. Ah, vale. Nada, esto se ha ganado. ¿Dónde están los problemas? Venga, va. Ahí. Uf, no están, ¿eh? Se han cagado. ¿Me haces el talón? No. Pues sí, están acojonados luego. A ver, ¿estáis acojonados? Hostia. Sí. Toma, ¿y eso? Lo del vega, el flaskin de vega esa mola, ¿eh? Sí, sí, ¿habéis visto lo que ha hecho? No, es que... Ha hecho una cosa muy rara. Una animación ahí. Vaya, se nos ha muerto uno, ¿eh? Mira, el stun, el stun, el stun, perfecto. Uf, pues no. No, no te acerques, no te acerques. Joder, es muy fácil, ¿eh? Aquí lo pongo un vuelo. Yo te apetejo. Hay protección. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. Estoy bien, Diego. Estoy fino con los stuns. Bueno, yo me voy a morir ya, ¿eh? ¡Uf! Un poco justo, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ojo! Ahí, ahí, ahí. Como si no tuviera suficiente daño. Ahí, venga. Aquí, aquí, aquí. ¡Se puede, aquí! Tenemos un Vegard. Hostia, es verdad que este puede saltar mi... De esto, mis muros. Está muerto, compañero. Ah, pues no. Me ha cogido el curar. Vale, por dios. Vaya, si no me muero, es por poco. ¡Uf! ¿Qué bien es, mundo? Sí. Hasta que no tenga la ultima y si nada. Toma, ahí, ahí. ¡Ay, mierda! ¡Uf! ¡Duro! ¡Toma, puta! ¡Toma! ¡Oh, qué buena! Ese es el miedo y el respeto. Lo que acaba de hacer el Darius, ¿eh? ¡Bueno! 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 Lo acabo de hacer. ¡Wow! ¡Cuándo me curo! Tengo ulti, tengo ulti. Bueno, me quedo sin mal en un momento. ¡Esto es increíble! Hostia, yo tengo lo de la pasiva. O sea, que para morir aquí... ¡Pim! ¡Toma ahí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uuu! Se nos muere, ¿eh? No tengo mana. Ya, y yo vida tampoco. Todo hay que decirlo. Te voy a tirar algo, pero... Pero no. ¡No podía! Yo no sé cómo va Nibia. La bolita esa que es tú, Nea, ¿esa la controlas tú? O sea, ¿decides cuándo es flota o...? Claro. Ah, vale. Eso es lo gracioso. Vale, tengo la... ¿Ves a que se hace más grande cada vez el área? ¿Cómo se hace? Eh... ¿Lo de la ulti? No sé qué es. No, esa misma estrellita que es tú, Nea. Ah, que eso se hace más grande. Creo que sí, ¿no? No. Lo que se hace más grande es la ulti. Ah, vale, vale, vale. Aquí hay alguien, ¿no? Pero la ulti gastan una de mana que flipa, chaval. Ahí, ahí. Vas a de mana, hijos de puta. Vaya, me han pegado, eh. Vale, a mí también. Cuánta violencia necesaria. Joder, le doy casi un stun, eh. Esa es mi... Esa es mi... Vaya, me han pegado, eh. ¿Quién te ha pegado? Dímelo, dime su nombre. Ese será. Mátalo. Si no, mi dirección. Estás tardando. Dirección, avenida, cabrón. Número... No lo sé. Ya está, ya he pegado una. Ahí, ahí. Pues continúa. Muy bien, muy bien, hijo mío. ¡Oy! ¡Es no! ¡Quimile! ¡Quimile! Joder, pero aquí viene... No sé cómo seguir vivo, eh. Porque no es que vaya precisamente bien de vida. Yo estoy farmeando. ¡O más putos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ajúdame, mira! ¡Ajúdame, mira! ¡Ojo! ¡Uf! Algo ha fallado, eh, fanitos. Algo me ha fallado ahí en la trayectoria. ¡Ojo! Me he muerto. Es posible. Juego Bellastruz, ¿no? Me he quedado un buen rato ahí. Nah, pero ya tengo el rostro espiritual. Ya está. Joder, llevo cinco asistencias y no llevo ninguna aquí ni he muerto. Y es que así me muero y consigo la... El rostro. Va, fanito. Estás te olvidando demasiado. Venga, va. Ulti Seraph. No, no, no. Va a quedar ahí. Me he conseguido eso. Ahí, Draven. Mira, ¿ves? Ese hace mi consejo bueno. Filo infinito de primeras. Más importante con Jim, pero Draven aún así con eso... ¡Me mataron, güey! Ahí, ahí. Míralo, míralo, míralo. ¡Gym! Y hago... ¡Pim! Vaya. Algo falla, ¿eh? Y hago ¡Pim! Ahí, ahí. Y hago... Toma. Me la hago azar, me la hago azar. Estoy yendo, bro. Eso te ha ganado. Vale, bro. Ojo Jim. O me curo. No, problema. Me la... Uf. Algo me ha fallado. A ver, ¿quién quiere un stun? Vale. Ahora sí que se nota esto, ¿eh? Vale. 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 Toma. 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 Ahí, ahí. Toma. Te lo he explicado. Uy... Uy... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Te has golpeado? ¿Lo mato? Lo maté. ¡Mierda! Me he colado. Es que el muro es difícil, ¿eh? A ver, ¿esto es AP? ¿Tiene algo de AP? No, tío. Voy a pillar esto. Voy a pillar reducción de enfriamiento a todo. ¡Tío! ¡Ojo! Ahí lo tienes. Ahí los tienes. Ya estás. ¡Joder, pito! Me ha reventado. Yo me curo, chavales. ¿Y los otros qué? Tú no, tú no. Tú te mueres. Uf. ¡Ojo! Estoy contra dos, aquí. No me matan ni queriendo. ¡Puede ser! ¿Cómo ha salido? ¿Sabías si está muerto? Me estaba haciendo un 2-1, tío. Voy a pillar. Yo no. ¡Ojo! Bueno. Pero me ha metido un Veybar, tío. Si no. ¡Payaso! ¡Payaso! Ven aquí, payaso. ¡Ojo! ¡Payaso! ¡Ojo! Bueno. A ver, a ver, a ver. Los dos a mí, ¿no? Por favor. Hay vida, pero no para los dos. ¡Claro! Hay mundo para todos. ¡Uf! Me he cagado, eh. ¡Ojo! ¿Cómo? Me muero. Joder, ¿es un T-Pelo que está en Draven? ¿En 50 o qué? En su base. En nuestra base, sí. ¡Ojo! Eso, 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 eso. ¡Toma, puto! ¡Toma, puto! ¡Ojo! ¡Tengo el D.I.A., eh! ¡En nada, en nada no tengo! ¡En! ¡Ahora mismo! ¡Uf! 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 ¡Eso es! ¡Uf! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Ya estamos! ¡Para, puto! ¡Estamos dentro, chavales! ¡Para atrás, para atrás! ¡Uf! ¡Vas a alimentar a Gomporo! ¡Hala, ya está! Yo no sé para qué sirve estar alimentando a los 4. ¡Nada, para nada! Para que salgan más grandes. Si los alimentas mucho, pueden reventar los poros y hacer más poros. ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. Lo hicimos una vez. No quiero morir. Hoy no, soy muy joven. ¡Ojo! ¡Jejeje! Bueno... Bueno, aquí cuando estoy pegándome... Yo estoy aquí lanzando gachas y diciendo... ¡Venga, tú puedes! Y ya está. ¡Venga, tú puedes! ¡Puede! Bueno... Ya sé. Básicamente. Bueno, yo más o menos yo sé cómo va esto. A ver si venga a darse pilla más daño. Y mueve de base. ¡Uf! ¡Joder, ven! ¡Joder, se echa oscura, Draven! ¿Qué haces con conquistadores? ¡Tonto, tío! Tú tienes que cojarte ahí... Tienes que hacer daño solamente con el primer hacho ya. Tienes que gozarse. ¡Venga, me he hecho la ulti! Voy a tope. ¡Los acercan! ¡Para que los estune! Ya voy yo, ya voy. Yo me acerco yo. Me ha acercado demasiado, ¿eh? ¡Ojo! Que voy a morir aquí con la tontada. O sea, me acaba de reventar Pran de una sola ulti. ¡Toma! ¡Ojo! Es que yo no meto nada con esto, tío. Me decía, bueno, no se puede mejorar la Q, tío. Aunque te pongas AP o vida o algo. No. Hace lo mismo. Si yo caí, me curo, por favor. ¿Te curo yo? Sí, por favor. Pues no tengo. Estoy haciendo vida, por favor. ¡Uf! ¡Duro! ¿Te ha curado? Sí. No ha curado del todo. ¡Ojo! Nos motivamos aquí, ¿eh? Me ha curado un poco, ¿eh? ¿Me mata uno? No, 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 no. ¿Lo habéis muerto todos? Excepto el Gif. Que está ahí pegando a alguien que es inmortal. Básicamente. Sí. Todo es un genio, el hombre. Me voy a peñillar el relay. Parecía que esto estaba ganado, ¿eh? Nada, que va. Eso es un efecto óptico. Puto. Vamos. Mira cómo corro. ¡Joder, loco! Eso, eso. No podéis con la máquina. Mira, ya puedo estar todo el rato con esto. ¡Avanti a tabela! ¡Avanti a tabela, he dicho! Nino, Nino, Nino. Toma. Ahí está, lo he pillado, chavales. Toma. Lo pillé. No quiero morir, José. Migo, José, malditos. Hijo de puta, tío. Me llevo el minion, aunque sea. El Vigar podría meter más, ¿eh? ¿Ya ves que sí, eh? In my opinion. In my opinion, ni en la tuya. Bueno, ese Vigar creo que está muerto. No, ¿o no? Ahí está. Lo tiene. Lo tiene donde quería. No tiene ulti, ¿eh? No tiene ulti, eh. No, no, ya, pero... Está jugando con él. Está jugando con sus sentimientos. Uf. Lo tiene, lo tiene. Ahora sí lo tiene. ¿Cómo ha calculado? Mírenlo, mírenlo. Ya está. Lo tiene, lo tiene. Ya caído uno. Bueno, bueno. Vale, vale. He llegado, Treven. He llegado y dicho. Eso es mío, ¿no? Vale, es un poco mal. Creo que te ha andado, ¿eh? Ojo que voy. Y cuando creía que se iba a mover... No. Nino, 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 Nino. Vamos para allá. Uf. Ahí, ahí, tantecito. Taquea. Ahí, 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 ahí. No paro, no paro. Esto no... Es un parar. Me da igual la torre. Es que no existe para mí. ¿A qué no, Darius? No, ya está. Putos. Ay. Me ha pegado, ¿eh? Toma. Aléjaros, aléjaros. Te tocos. Y viene a por mí, o sea, la verdad. Toma. Ay, en 20 segundos tengo ultis. No pasaréis. No pasaréis. Toma. Para ti. Ahora. Yo. Me hago gozado. Y para cómo se echa oscura el cabrón del Vegard. Pues el 17 que tiene. Ya me dirás lo que hacen. Hombre, es que si Vegard no consigue coser oscuras ya. El LOL se debería de cancelar. Bueno, ya está. Pim, 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 pim. Da igual, me curo de todas formas. Pim, pim, pim. Ahí va, me he equivocado. Y ya estoy. Ya estoy a tope. Venga, va, vamos para allá. Uy. Temedme, cabrones. Toma. Ahí lo tienes. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Míralo, míralo, míralo. Ese se ha subido arriba, eh. Pero hay que rechirlo. Vaya. No me quiero muy infanitos, eh. Pues. Para eso. Vaya. Ahora que es bien. ¿Soy yo? Pues yo. 20 segundos. Bueno, 8. Para, para llegar. Me voy a matar. ¡Alejaos de mí, putos! Joder, menos mal que solo tenías tres por favor, una granada, ¿eh? Porque vamos. Ya vamos ya casi 20 minutos. Vaya. Ya estoy yendo. Bueno, creo que se ha matado, ¿eh? Toma. Por igual que está viniendo ahí y... No, 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 no. Hazme caso que no. Hazme caso que no. Hazme caso que no. No tienen la maje. No tienen la maje. Yo esto lo salientizo por el rato ahora. Con el relay. Se parece que no, pero... Joder, macho. Aunque no lo pongan de recomendado, yo... Me ahogo en mis cosas. Ojo, Trevin, tío. No, no, este se me muere. Oh, qué bueno, el Veigar. Y no lo ha salvado. No pasa nada. Sin prisas, sin prisas. Venga, va, dame. Hostia, a ver, era previsible. Todos lo sabíamos. Sí, la verdad es que... Es que no sé qué ha hecho ahí. I'm here in, eh? Tira eso. Vale. Dicho, he hecho, jefe. Yagopim. I'm here in, eh? I'm here in. I'm here in. I'm here in. No has llegateado muy bien, eh? Como quieras decirlo. Uy, 10 segundos para ulti. No he pedido más. Solo 10. Bueno. Hostia. Bueno. Bueno. ¿Qué tal? Uy, he fallado. Ahora, ya está. Me ha giro, me ha giro. Toma. Te lo he explicado. Fijo, ya. Bueno, espérate, espérate. Me lo ha movido todos el cabrón este. ¡Lo pasaréis! ¿Por qué no es por ese lado? Te lo he explicado. Te lo he explicado. Es que tienes una chabra. Se lo va a verificar bien. Sí, básicamente. Te lo he vuelto a explicar. Hostia. Ahí, ahí. Cómo duele, eh? 1.600 de AP tiene el cabrón. O sea, 1.600, bro. Y me parece fuego. Dame, dame. No quiero morir, por favor. Así es como les salvo el culo a un meigar. Buah, ya está. Bombazo. Buah. Bombas. Y... Uy, sí. ¡Jerad! ¿Cómo te ha ido, eh, Gerad? Me voy a hacer el día de André, pero... Porque la W, creo, combinado debe ser la leche. Como tiene un pizza. Joder, es que tengo 4.000, por Dios. Me has dado ahora ya a la vida. Vamos para allá. Mira, 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 mira. Sí, decimos nos ralentizas todo el rato. Con un caer y irían de tesoro. Ya va, si me curo. Bueno, no me curo tanto, la verdad. Puede que sí. Esto es como antes. O no. Nada, se ha columpiado, se ha columpiado, ¿no? O no, o me columpio yo. O no, sí que aguanta, ¿no? Y sí que se ha columpiado. Tenemos un Vegard que no tiene... O sea, tiene daño, pero él no lo usa. Un Draven que también tiene daño, pero no pega. Sospechoso esto, ¿eh? Sí, un poquito solo. Y bimba, qué buena. Es que Draven se ha puesto una runa que no le viene bien. Conquistador. Ver, ha muerto. No. Ahí está. Era para el Chile. Ahora voy yo. Ahora voy yo. Ahora voy yo. De igual, de igual. Tengo ulti ya. Parece que sí, pero no. Ya está, estáis muertos todos. Os he pillado. Os he pillado. Os he pillado, os he dicho, ¿no? Venga, un doble. Venga, este minero no quiere morir. Bueno, esa. Toma. Ahora vuelves. Te he pillado. Ay, no. Me he pillado. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! No, he fallado. Bueno, me voy a morir cuando tengo la ulti en tres. Sí. Oye, es verdad. Tenemos un G. ¿Cómo va? 6-14. Vale, ya está. Ya me lo has dicho todo. ¿Qué hago? Vivir. Te he huido. Te he huido. ¡Ah, shit! ¡Echa todo! Bueno. Bueno. No me lo creo. Bueno. Ha durado mucho, ¿eh? No tendremos la satisfacción de... Bueno, sí. Sí. O sea, que sí. Mira, ahí está José. Yo me tengo que ir a clase, así que... Si no, échate una con él. Vale, yo me voy. ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.